Lewis Hamilton nació el 7 de enero de 1985 en Stevenage, Erfurt City, Reino Unido. Desde temprana edad, mostró un interés apasionado por el automovilismo y comenzó a correr en karts a los 8 años. Su habilidad innata lo llevó a ganar diversos campeonatos juveniles. En 1998, a los 13 años, Hamilton se incorporó al programa de jóvenes pilotos de McLaren, marcando el inicio de una asociación duradera. Avanzó rápidamente en las categorías de automovilismo, destacando en la Fórmula Renault, la Fórmula 3 e, finalmente, en la GP2 Series, donde se consagró campeón en 2006. El 2007, marcó su entrada a la Fórmula 1 con McLaren. En su temporada debut, impresionó al mundo con su talento al terminar tercero en el campeonato mundial. Al año siguiente, en 2008, Hamilton se convirtió en el campeón más joven de la F1 en ese momento, ganando el título en una emocionante última vuelta. A lo largo de su carrera, Lewis Hamilton ha competido para Mercedes, estableciendo numerosos récords y acumulando múltiples campeonatos mundiales. Su enfoque no se limita solo a las pistas. Hamilton es conocido por su activismo social y ambiental. Abogando por la diversidad y sostenibilidad, fuera del automovilismo, ha incursionado en la moda y la música. Destacando su compromiso con la expresión creativa, Lewis Hamilton es una figura icónica, tanto por sus logros en las carreras como por su influencia positiva fuera de ellas. Ahora Lewis es más conocido como la pareja de Shakira y en silencio mantienen su relación de los medios. Pero entre escenas románticas y salidas a escondidas confirmando está que la pareja llevan una relación amorosa estable.